... Mira no, yo creo que nosotros siempre estamos guardando el equipo de juego y creo que nosotros estamos preparados para esto y en verdad siempre es un suerte con carros y carros con una poca de miedo con muchas cosas y en verdad uno tiene que enfrentarnos en el ciudad de la previa tener otra oportunidad y ya le veremos quién es en el momento la actividad que habías querido que ahora quizá no estuviste tan efectivo como las alias anteriores me refiero tan invasable son situaciones diferentes yo siempre he venido con gente que nos hacen limpios yo creo que en tu sombra no es nada fácil hice un buen pichero y se me va a entregar y se me va a entregar y se me va a apunte un deporte y me trae preguntas son cosas que uno aprende y de que yo yo estaba más sentado en el quebrado que en el quebrado que en el quebrado y eso son cosas porque yo estaba en el quebrado que en la casa y ahora yo estaba preparado para eso pero eso es mi trabajo y difícil no puedo hacerlo estaría disponible mira yo creo que eso por la razón porque en el quebrado no creo que hay una oportunidad de ganar un poquito hoy a pesar que de la medida de usted pero vos sabes que como tal para que el partido y 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 el partido que hay que hacer para poder mañana salir con un campeonato de granja mira yo creo que todas las series mundiales son diferentes son cosas que uno comprendiendo y va a con la experiencia y no va a manejar son cosas de ese tipo de difícil y hay muchas veces en la vida y tiene mucho más y uno tiene que ver mañana como si hubiera fuera un huevo normal y yo corriente para saber que es un huevo pero uno ahí si la verdad que no puede plantear errores porque uno tiene mucho tiempo sería un orgullo darle una satisfacción a la noche como que después de una brillante carrera mañana abre un partido siempre a ser inmobiliar y salir de aquí con la zona mira yo creo que son cosas de que cuando se ha durado tanto tiempo grande el día él se lo merece ha trabajado tanto por este momento y por el trabajo en el contemporáneo mucho lesionado no sabe fue una lesión en la carrera y si yo sí y son cosas de que él si quiere hacerle todas las cosas de la mañana para llevarse el tréfono que se encuentre muchas cosas muchas gracias 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 gracias